Muy buenas tardes a todos. Hace mucho que no ponía nada de pesca. Hoy vengo con algo diferente. Estamos en temporada de salvareos en el Cantábrico Sur. Han entrado los salvareos en migración reproductora y chicharros también, caballas también hay. Por lo tanto vamos a preparar una especie de chicharrera para pescar toda esta clase de especies. Vamos a preparar un aparejo que sea fácil de hacer y luego que resulte cómodo y efectivo para trabajar en amar. Para ello necesitamos... Primero tengo cinta esta retráctil, tubo retráctil de electricista. Anzuelos normales que tengáis por ahí, cualquier clase de anzuelo vale. Esta clase de perlitas también suelo ponerle. Y hilo. Yo muchos de los aparejos los suelo hacer con hilo. Pues vamos a empezar a preparar un aparejo. Ya tengo cuatro anzuelos, tengo tres anzuelos montados. Voy a enseñaros cómo preparar una anzulada de estas. Bueno, primero, ¿qué necesitamos? Antes de que se me caiga todo, tengo aquí la mesa de trabajo, vamos a poner bien. ¿En qué consiste esto? Consiste en esta clase de hilo. Yo ya tengo ya la medida cogida. Cojo, corto, 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 cuatro. Ya me suele valer. Y le vamos a poner también este hilo. Para que haga ahí un poco de contraste. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser coger estos intervalos regulares. Luego ya, con el cuchillo, ya lo arreglaremos. Pillar, a ver si vemos bien. Lo que suelo hacer suele ser, hago un nudo simple, un nudo, con una vuelta que le de ya vale, no hace falta tampoco darle más. Un nudo simple, echarlo hasta abajo. Ahora, para que aquí quede mejor, vamos a hacer así. Vamos a darle una ligada, con esto, con el anzuelo. Vamos a darle aquí una ligada, para que quede mejor. Ya habéis visto cómo va, eh. Con esto os vais a hartar de pescar. De pescar especies de fondo, cabras, chicharros, caballas, jureles. Bueno, jureles es chicharro. Vamos a ir poniendo, quitándole de algunos sitios más hilo que de otros. Escalonado. Vale. Ahora que vamos a meterle este hilo retrátil. Vamos a hacerle. Cortamos en bisel. Así. Hilo de este tubo retrátil. Vale. Perfecto. Le vamos a meter en esta dirección. Que se vaya bien. No sé si esto luego lo veréis bien o no. Así lo tiene que ir. Y ahora con mucho cuidado de no quemar la pita. A ver. Vamos a ver calor. A nada que veamos calor, ya está. No hace falta más, eh. Esto no le hace falta más. Para aguantar ya vale. Y ahora le vamos a meter... Perlones también. El otro día, en la primera calada, cogí dos perlones. En el anzulo de arriba. Pues esto es. Esto es. Parece que se ve claro. A esto se va a tirar. Si veis que esto está muy largo. Pues bueno, igual. Esto tendría que cortar o arreglarlo. Después fuera de cámaras. Lo hacéis de manera escalonada. Bueno, esta es la primera parte. La segunda viene. Unir todo esto. Por medio del... Nudo de cirujano. Yo para esto que suelo hacer. Pues cojo. Mido una braza. Y media. Tengo la pita ya. De antemano preparada. Sería una braza y media. Y a intervalos regulares. Le voy a ir. Poniendo. A ver. El primero. Tendrá que ir. Bueno, aquí tengo la pita. La pita es una pita normal de. Eh. 0,40. Eh. No. Ni fluorocarbono. Ni nada. Es una pita normal. Bueno. Siendo la largura esta. A ver cómo hago. Primero hay que empezar. Por el anzuelo. De más abajo. Dejaremos. Dos. Todo va a medida de palmos. Nos da igual. Dejar tres palmos. Dos palmos hasta el plomo. Y aquí lo que haremos es. Un nudo cirujano. Que cojo las dos pitas a la vez. Doy una vuelta. Dos vueltas. Y. Tres vueltas. Tres vueltas. Con tres vueltas. Suele ser suficiente. Vale. A ver. Aprieto. Apretar bien. Así. Así es como quedaría. Eh. Unos cuatro dedos. Lo que viene a ser. Cuatro o seis dedos. Ahora. ¿Qué hago? Corto esto. Y. Le voy a meter. Un tubito pequeño. Por el otro extremo. Por el otro extremo del. Se las pita. Ahora. No veo bien. Bueno. Este no. Había. Tenía unos preparados. Pero este no. A ver. Bueno. Corta. Bueno. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues. Yo hago lo siguiente. Para que el pescado vea. Más señuelo. Y más cosa. Para que se excite. Voy a meter una serie de tubitos. También. Ya hemos hecho el nudo cirujano. Y ahora. Esto irá. Para. Tapar ese nudo. Aquí tenemos el nudo. Tapando el nudo. Irá esto. Si podemos meterlo. Ahí. Haciendo tope. No hace falta. Tampoco. Con que esté ahí. Con que esté ahí. A mí me es suficiente. Eh. Esto también hace del señuelo. Eh. Los peces también se tiran a esto. Luego. Cuando no piensan que no pueden. No les da nada. Pues. Se van a tirar más al otro señuelo. Vale. Ahora. ¿Qué hago otra vez? Pues lo que os he dicho antes. Cogemos. Uno. Dos palmos. Es una buena medida. Cogemos. Ya hemos pasado dos palmos. Cogemos. Otro señuelo. Otro señuelo no. Otro. Aparejo. Ahí. Se la ha soltado. Las cosas del directo. Vamos a meter. Esto otra vez. Vale. Tengo la medida. Dos palmos hemos dicho. Que tiene que ser de uno a otro. Intervalos regulares. Hay que dejar. Cuatro dedos de pita. Bueno. Ya estamos. Vamos. Marcar. Uno. Dos. Tres. Cortamos. Por aquí. Y. Volvemos a meter. Otra vez. Volvemos a meter. Otro tubo. Para que así los nudos. Quede el aparejo bastante más curioso. Hasta que venga aquí. Y haga tope en el nudo de antes. Venga. Bueno. Mientras. Hago esto. Luego ya. Veréis el resultado final. Sí. Ahora. Como suelo hacer siempre. En el. La relinga inferior. Abajo. Meto. Meto. Una. Un. Un virador con grapa. A ver. Aquí. Iría el plomo. Siempre. Eh. Un plomo. Un. Bueno. Lo que. Lo que tengáis. Lo que tengáis. Yo suelo usar. Piezas inoxidables del taller. Diámetro 30 calibrado. Suele tener el brillo. O si no. Incluso. Podéis poner aquí un. 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 Metálico. Si. Si. Ponéis. Un. Metálico. Con los. Otros. Con todo. Esto. Que. Un montón. De pescados. Están. Escapando. De. Un. Depredador. Está. Siguiendo. La chicharrera. Lo que sea. Porque. Hace. Que. Realista. En el. Inferior. Y en el superior. Ponemos. Un. Pilador normal. En el que. Pilador normal. Y esto iría ya a la caña. La caña. Suelo tener con una garrapa también. Y un. bueno así así y esto de la cofraría de un perro, de Onda Ribi tengo buenos amigos allí os recomiendo la tienda de Onda Ribi con esto no gano nada pero la recomiendo la tienda de pesca muy completa tengo bastantes amigos en esa zona bueno a ver, esto sería entonces voy a ver si consigo poner esto mejor voy a subir esto para arriba a ver lo que ha quedado aquí el zoom esto sería esto sería el lado de abajo aquí el primero aquí el segundo vendría intervanos regulares el tercero aquí vendría otro el cuarto este sería el quinto con cinco con cinco ya vale os os voy a recomendar una cosa si vais a pescar salvareos que ahora está en época como he dicho antes a la garranga que es lo que vosotros llamáis muerte nosotros llamamos garranga la quitáis la aplastáis porque si no podéis tener serios problemas a mí cada vez que salgo me pica alguno yo soy no es que sea inmune al venero sino que no me hace reacción pica demonios pero reacción alérgica no me hace si os hiciera reacción alérgica ya sabríais se os inflama la mano podéis tener problemas respiratorios el brazo la de Dios os recomiendo yo el otro día también cuando me picó enseguida lo que hice fue subir la tapa del motor y poner la parte la parte que está donde ha entrado el veneno tenéis que poner en contacto con lo más caliente del motor en mi caso el escape ya no podía porque el escape tampoco estaba tan caliente puse en la caracola del turbo acto seguido me quemé casi la mano pero bueno el veneno se disolvió cuanto más caliente aguantáis cuanto más calor seáis capaces de aguantar en la zona afectada pues antes se os va antes se os va a disolver el veneno pero ya he dicho si no tenéis si tenéis alergias o historia ni por esas tenéis que ir al médico pues bueno esto es esto es lo de hoy esto es lo de hoy una una chicharrera podéis pescar chicharros verdeles jureles caballas brecas también he solido coger sabirones pintalacolas chicharros cualquier especie que ande en el fondo sabiéndolo mover y además que esta clase de sistemas son muy agradecidos porque no tienes que llevar cebo no te tienes que preocupar ni de comprar cebo ni de nada tú mismo los preparas los haces ahora bien luego pues conviene ir maquillando también las cosas hay que maquillarlas no es como la primera que salgan cortarlas bueno vosotros veréis con más pelo con menos pelo esto os voy a dejar por hoy venga chavales ya estaremos hasta otra aquí está esto es perfectamente plegado esta es la lapita normal y esto es esto es para gente que que tiene tiempo hoy en día se escucha mucho es que no tengo tiempo no tengo tiempo no tienes tiempo igual que el mío a todos nos dura el día 24 horas solamente que invertimos en las cosas en las que tenemos ganas no es que no tengas tiempo es que no tienes ganas y ya está sin más yo como tenía ganas pues hago estas cosas y os las enseño a vosotros porque tengo ganas pues bueno así va a ser esto hasta otra chavales gracias